Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, vamos a volver a jugar Pichamol Y todavía me pregunto con el tetón y quiero que me respondas ¿Cómo un Pikachu tiene surf? ¿Me voy a explicar? ¿Pero cómo? Si no puede aprender surf Bajo ninguna naturaleza Pikachu puede aprender surf No es posible, bobo ¿A dónde? Con esfuerzo, bobo, todo es posible Pero, bobo, si es una hueá eléctrica No, bobo No, bobo Esta hueá está hecha para que perdáis la pelea Es una hueá indignante Estoy indignado con Pokémon En serio, es una estafa Oh, el reverente se acabó Reperente No lo puedo creer, weón En serio, hasta el momento no lo puedo creer No lo puedo creer Es una hueá que todavía no proceso Es una hueá que todavía no proceso Han pasado 10 días Y la última vez que jugué Me encerré en el cuarto Y lloré todos los días que estuve encerrado Porque me mató Porque me mató Con un ataque de surf No lo puedo creer En serio Increíble Increíble, increíble Aún no lo puedo creer La hueá es LOL No lo puedo creer, weón Te mando un link de la mina Que está tocando súper bien música, weón Electro Claro Está muy buena su música, weón Me cagó Está pronto Ya, voy a ver si está Pikachu abajo No creo, pero bueno Ya, ahí se fue el otro hueón Que no lo puedo creer Todavía no lo proceso Me tuviste que ayudar Mentalmente me violó Me violó mentalmente Me lo violó, me violó mentalmente Anal y mental Pero weón ¿Cómo puede tener surf un Pikachu? Porque el Pikachu La hueá está, weón Cachai un GM, weón Arcos No discuses This hero Hay un GM Oh, mojate más Me mojé todos los calzones Siempre hablo en los GM Eh Ya, weón Ya llegué ¿Vas a querer hacer el cambio, puchamón? ¿O no vas a querer hacer el cambio? ¿Tienes que esperarme ahora sí, weón? No, no, ya no quiero esperarte Ah, weón Espera ahí nomás Cambiaron las cosas ahora No, está ahí loco Tienes que esperar 365 segundos Pero weón, escúchame Y ahora no me dejan pasar Porque dicen que la ruta Se está haciendo construida, weón No sé que ¿De qué clase ¿Para qué lado tenés que ir ahora, weón? Vermilion me dijo Me dijo Vermilion Vermilion Y Vermilion Vermilion, a ver Mapita Eh, Mapita Celiadan Zafre Vermilion Cerulean Ya veo Vermilion Está hacia atrás Weón ¿Tú estás en Vermilion? O sea, ¿tú fuiste a Vermilion? Fui a todos lados No, estoy prontiendo Veamos Ah, verdad que acá está el equipo de Rocket Y yo no hablaban estos weones Podría pasar o no Ahí está Jesse ¿Vos pudiste hablar con estos weones de Jesse Y estos hijos de perra? Y ahora Ah, les voy a ganar esto Julián Mi Hubi Así tal cual te lo voy a decir Mío No quieren pelear, weón Oye No quiero pelear Eh, el equipo de Rocket No quiere pelear No, no quiero pelear Yo quiero pelear ¿Por qué siempre andas pensando Que querías pelear? Porque yo quiero pelear Que guay Sí, demasiada violencia Demasiada violencia ¿Qué tal eso? Cachas, acá hay un weón Que tiene un puchamón De color negro Tiene un weón Ibi De noche Supongo que ahora van a dejar pasar caminando Pues hijos de la puta Porque ya le gané este gimnasio Soy un macho Pucho pelu No tiene Ah, que hijos de puta ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no van a dejar pasar Esos maricones Culeados? Disculpen chicos Lo carato Pero es que uno se Se exalta un poco No, no, no Este video ya no puede ser monetizado Este video va a ser publicado analmente No, ya no puede ser monetizado Ya puede ser monetizado Ahora que dije Pura mierda Puede ser monetizado Trompí 344 mil fracciones ¿Viste la mina o no? De la música que te dije Pero pon música Por chucha de tu madre Para que ve Estaba terrible ¿Estás hablando vos? Pero el otro día me dijiste Que podíais hablar Y que podíais hacer 500 mil weón a la vez En este momento La música no la voy a escuchar Sí, electrónica Me voy a concentrar Dermilion A ver Dermilion Dermilion Ah, me pasé ¿O no? ¿Podré pasar por acá? Parecerá que sí Oh, cachete weón Hay un Pokémon raro ahí arriba Eh, para ¿Podré entrar a la torre fantasma ahora? Creo que sí ¿Para qué me sirve Poderme hablar con mi primo Si es un fantasma ¿Para qué me sirve Poderme hablar con mi primo Y espero que me hagáis El traje más rápido De tu vida ¿Y si me demoro? Pueden pasar cosas malas Créeme ¿Cuánto quiere ver ¿Cuánto quiere ver A ver, ve a devolverme Porque tú estás muy ocupado Y ya no quieres jugar No, tú ya no quieres jugar Conmigo Y ya me diste Cachara, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? Pobre Ah Que la raja Ay, que está bien Este juego Acabo Que buena Ay, batalla Batalla Estoy en la torre Estoy en la torre Fantasma Ya, pero No te muevas Pero Te espero abajo No, a ver Arriba Tienes que subir hasta acá No, tienes que subir Sube Tienes que subir Yo te dije ya Si a los chicos No le vamos a bajar Que bueno No le vamos a bajar De la torre Ni cagando Tiene que subir Pucha Un momento Si no, no Un rata ¿Por qué sale un ratatá En una torre Fantasma Wey? ¿Por qué hay ratas? La wea lol ¿En las torres Fantasma No hay ratones? No Pues no hay ratones Quedan Hay ratones Sí, tal vez Sí, tal vez Sí, ratones Y arañas Es que le tiras ¿Para qué sirve? No hay ratones Y arañas ¿Qué te parece? No es que estos Pokémon no me dan nada de experiencia Se apote esta torre por lo menos Esa niebla es muy baja Nunca viniste No, me estafaste Ya no te quiero No te quiero ya No, ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ahora no te quiero ya No te quiero Deberíais preocuparte No me puedo mover Porque un monk de mierda Ah no, mentira 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 de monk de mierda Me cuenta que esta buena la música No me la cago Esta pero Muy buena Un monk tiene un york Todos los de estas ciudades han evolucionado A su puto iris Ahí otro monk tiene un york Tenta que la hogar Otra�� es que pasa ¿Para ir a la torre fantasma? ¿Pasaste por abajo? ¿Estoy arriba? No, por abajo, arriba ¿Para abajo? Me refiero a los... No, 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 estoy arriba, estoy arriba Estoy subiendo a la torre fantasma No bajando a la torre fantasma Repito Cuando le ganaste al líder del gimnasio interior Y fuiste a la ciudad fantasma Hay una ciudad entremedio ¿Pasaste por esa ciudad? ¿O pasaste por los túneles que están por debajo? Llegué a un lugar donde no me dejan pasar Y me devolví hacia la ciudad donde está la torre fantasma Eso fue lo que hice Le gané... O sea, le gané a... Vuelve a la ciudad A la ciudad donde está la torre Acá en la ciudad era lo mismo Pero la pregunta es si ya pasaste o no Por ahí No sé Tendría que pensarlo porque no sé todavía No sé No desgacho qué túneles ¿Por qué hay tantos túneles? Donde no podía usar la bicicleta Y tenía que ir caminando Es que hay varios de esos Por eso digo que no sé Hay varios, varios hay En la torre fantasma tú podís como que... O sea, bueno Obviamente si han entrado a la torre fantasma Baja ahí y están El puente a este culiado Ya, yo estoy en la ciudad fantasma Pero no bajé No pude seguir hacia el lado izquierdo Que es donde está el gimnasio de esta mina ¿Cómo se llama? De la... ¿Cómo se llama? Ahí se me olvida Se me olvida también No lo acuerdo Ahí está Un patra Aquí quiero un patra Un golval ¿En serio? Con la señora Tengo que pelear con la señora Ya, qué wea Antes de que se me acerque un puchamón Ya Trae Trae Yo igual te hice trae Y no aparece nada Aquí estaré en un pokecenter Ya, bajemos Me wean Pero wean estoy acá arriba ¿Cuántos pisos quedan para allá? Ya sube, yo te espero Voy a agarrar repelente Para que no me pare ninguna Pero igual quiero capturar un ghastly No ahora Pero antes de irme acá Nurse Joy ¿Y por qué? Ah, ¿por qué está aquí la weona esta de la nurse? ¿Oye? ¿Por qué está la enfermera acá? Porque esa es la mitad de la torre Ya, y esa no fue de pregunta Es que no respondiste a mi pregunta ¿Por qué está la enfermera acá? Porque te dije Porque en la mitad de la torre Ahí te curáis Ah, ¿y por eso está acá? Sí ¿Solamente para curar? Obvio Puta que seca la mina buena Hay que darle un diploma ¿Te imagináis para qué más es buena? Si me imagino Créeme que sí Si hay algo que tengo Es mente abierta Si hay algo que tengo Es mente abierta Oye Sí, fíjate que hay una weona De color morado O sea, rosado Bueno, es que el bite Es muy efectivo Contra los fantasmas Igual que el hielo ¿La sabéis esa weona? Oye Pero si les pego un golpe Y los mato Igual le pego a todo un golpe Y los mato Ah, de verdad Disculpame Es que tú eres muy seco No, yo no quería Yo no quería ser como tú Se me había desviado Es verdad que toda la vida Sería ser como tú Se me había desviado Toda esa weona Recordaste Está el profesor Hulk ¿Qué hace el profesor Hulk aquí? Oye ¿Qué? ¿Qué hace el profesor Hulk aquí? Nada Como que nada Después que está aquí No quiero tomar aire Muy bien Concha de tu madre Que menos Puedes preguntarle algo Porque La respuesta Culea Hija de perra Queda donde mismo Aquí viene Aquí viene el Pokémon Hulk Si Nunca le pregunte Nada a este concha De su madre Porque no le puede responder Nada Que ¿Qué hace el Pokémon En el profesor Hulk aquí? Nada Nada Concha de tu madre Hijo de la perra Me siento estafado Devuélvanme la plata Me siento estafado De en este caballero Dentro No sé ¿Quién está hablando? Alguien me habló Creo Bueno Una pregunta Cuando te mandan Un privado ¿Te llega en blanco? O te se abre una ventanita Un poco de todo Ya tampoco respondí A mi pregunta Te pregunto No hay una hueá más Concha de tu madre ¿Qué te la hizo? Por maricón Por maricón Por maricón Por maricón Te la hizo Por maricón Así de simple Ya no hay una hueá más Y ahora voy a hablar Con el maldito El maldito puto Profesor O Que está tomándose una herida Vino a ver al Dragonite Hijo de la perra A eso vino Viste a tomar aire No vino a tomar aire Vino a ver al Dragonite ¿Qué hueá te estoy diciendo? Hijo de la verga En esta guerra Supuestamente El Dragonite Está enfermo Supuestamente En la historia real Y no tenía que curarlo De acuerdo Me saca un Rattata Nivel 34 Un Juan del equipo Rocket ¿Cómo chucha Sube un Rattata Nivel 34? Explícame eso Por favor O sea Jugó un año Para atacar con Taker Todo el rato ¿Eso hizo? Concha de tu madre Me mató la hueá De un golpe No ¿Me dio la pena o no? No Me estáis hueando ¿Qué es lo que te pasa Concha de tu madre? Hermano Rismalo Retírate de la hueá Dame tu cuenta Ya chaval No A menos no puedo creerlo ¿Cómo? No hermano Te ganas Con todo Te ganas Con ti No Así no me ganó Jaja Hijo de la puta Hijo de la puta No me vas a ganar Mariposa No No Por favor Abierto Estoy en el último piso Estoy en el último piso Estoy tratando de ganarle A su raticate Que es nivel de 2 ¿Te gana un raticate? ¿Un rati? ¿Un rati? Sí Un raticate Que no me ha ganado todavía Pero tengo nivel de 2 Espero que no me gane Porque me falta Pegarle un puro golpe Me dio 22 mil Me dio 22 mil De experiencia Un puto raticate Un puto raticate Ya 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 Ahora Ahora que Pasa en tu Mundo de vida ¿Cómo mierda Puede ser posible Esta wea? Chicos Disculpen tanto Carabato Pero es que No puedo ver Un raticate Nivel 40 No puedo ver Un raticate Nivel 40 ¿Cómo chucha Puedes tener Un raticate Nivel 40 Pero nivel 40 Nivel 40 ¿Para qué quiere una wea Nivel 40 Loco Concha tu madre Me mató a pillo ¿Cómo chucha? ¿Cómo chucha? Un raticate Es más fuerte Que un pillo Chini ¿Por qué está mal Entrenado Tu Pokémon? No Estáis Cagado De la cabeza Outright Dragón Lo va a cambiar Y Growly Subió A nivel 43 Ahora Tengo que cambiar La cagada Para que no Me suban De negro Subió Salió Muy bueno El draw Ligo Yo creo Que no Le voy a hacer Daño Con agua Basta Estoy seguro A ver Voy a probar Tipo normal Igual Le hice daño Y tiene Tres putos Pokémon Igual Está Verigio Loco No No me Weis ¿Por qué Otro puto Raticate? No me Weis Por favor ¿Por qué No te has La concha De tu madre Con tu Raticate? Weis Te reí Solo Concha Tu madre Te reí Solo No existe Un puto Pokémon Con Surf Que sea Eléctrico Dime Uno Weis Uno No No Tiene Surf ¿Cómo Va a Tener Surf Weis No Está Ahí Cagada La Cadeza Loco Y Tampoco Me Puedo Imaginar Cómo Cómo En serio Cómo Un Raticate Es tan Fuerte Weis ¿Cómo Weis Explíquenme Esta Weis No Es que No No Entiendo Voy a Tener Que Bajar A Curarme Porque El Weis Es Demasiado Fuerte Esta Weis Es más Fuerte Que El Gimnasio No 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 Esta Weis Increíble Y Me Dio Una Cagada De Experiencia Bueno Hay Que Bajar Voy a Tener Que Bajar A Curarme No Me Quedo La Agua Lol En serio Es la Agua Más Lol Que Esto En Mi Puta Vida Guen ¿Va? No 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 Yo creo que Lo más Lork Que Viste En mi Vida Ha sido Pikachu ¿Por qué? Hermano Dios El señor Fuji Ya, y se fue Me dice que vaya a su casa Porque pone un hijo de perra ¿No podéis creer? Eh, terminaste de hacer Ese asunto Sí, estoy ya bajando Que acá hay personas que tenemos cosas que hacer en la vida Que hueá, tienes que hacer en tu puta vida Aparte de correrse la paja No, no tienes ni una hueá que hacer Constante movimiento, si no he hecho nada en dos horas No, porque te estaba esperando Me había estado esperando, hijo de la verga Para hacer gimnasio se trae horas atrás Uno que hace las cosas bien Tiene todos sus Pokémon en el mismo nivel Un Gastly Un Gastly Lo voy a atrapar Con Pokébola lo voy a atrapar Así de simple Cuando me toque un legendario Le voy a atrapar una Pokébola Y lo atrape con una puta Pokébola al Gastly Con una puta Pokébola Atrapeé al Gastly ¿Cómo la veis? Compadre, atrapeé un Gastly con una Pokébola La primera Que hueá Escúchame, tu Pokémon Fantasma te salió bueno Supuestamente, ¿qué necesita el Gastly para ser bueno? Esa es la pregunta Necesita Necesita Especial Attack ¿Ya? Y velocidad Y velocidad Ya, voy a revisarlo Lo tengo ahí en el Puchamón Vamos a ver ¿Qué onda? Eh... No te conozco ¿Y quién es? Yo no te conozco a ti Es que... ¿Qué necesita? Disculpa Especial Attack Tiene 30 ¡30! ¡30! ¿Y qué más necesitas? Pipi Tiene 8 Bueno, pero tiene Especial Attack 30 ¿Y en verde qué nombre tiene? En verde Especial Attack Buena 30 30 30 Mira, te van a dar la foto Ya, pero lo vay a entrenar bien o lo vay a entrenar más Lo voy a entrenar como el puto Dios que soy Este weón, escúchame Este weón puede... ¿Puede aprender Flash? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Mira, mira, ahí está, a verlo Espérate Necesito dejar alguna weón Espérate, pues, weón No te quiero tragar nada, weón No te voy a tragar un... ¿Viste mi Pokémon? ¿O no lo viste? Eh, está bueno, weón Y ahora sí, trae ¿Y el tuyo qué tal es? A ver, lo voy a revisar ahora Dame, trae Ya A ver ¿Y dónde queda weón? ¿Tu mochila o tenís...? No, no, no tenía mochila llena No, no quedó mi mochila Sí, yo lo tengo aquí llena Me quedó en el... ¿Sabes dónde me quedó? En el... En el... En el... En el... En la computadora, weón Y no se evolucionó Me lo traemos de nuevo Todavía Gasly Déjame ver, creo que no lo vi Quiero ver cómo es Ah, igual tiene... Ah, pero tiene naranjo Pero tiene 31 especial ataque Bueno también, pues, weón ¿Cuál es mejor? ¿El mío o el tuyo? A ver, déjame ver el mío Tiene especial ataque Hay uno Es que no... Es que... No necesita defensa Pero speed El mío es mejor Técnicamente Porque tiene más speed Porque tiene más speed Le decía, claro Ya, dale Apreta Ahí está Evolucionando ¿Evolucionó? Sí Buena Espera, espera, espera Eh, eh, eh ¿Pero me quedo con este O entramos con otro? Puta Es que este Gengar Yo no lo entrené bien Así que... Como queráis Pero yo te digo El mío El que tiene 30 El que le mandé la foto ¿Lo viste? Úsalo así Como queráis No, hermano Si Si buscas Yo después otro mejor Pero por eso te pregunto ¿Me quedo buscando uno mejor? O chao Ese está bien Para jugar Pero si Quería entrenar uno mejor Podí buscar otro mejor Pero yo creo que ese está bien Voy a buscar uno mejor Ya, buscó Así que Yo voy a ir Ahora Ya te utilicé No te necesito A mí ya No me necesitáis Así que anda Tó la concha De tu madre Así de simple Así es como Este bueno Utiliza a la gente Pue Un gongar Un gongar Un gongar ¿Esto no está Solido o no? La felicidad máxima Así te utiliza la gente Chicos No le hagan caso A gente como esta Nice shirt Comfort rate A ver Oh, loco Que weá Super efectivo Esa guá no hace nada Oye Voy a comer algo Bueno, este bueno No pega nada No pega nada No pega nada ¿Quién? El Gastly Depende de qué poder Y depende de cuánto Sí, pero no tengo Ningún poder Que pegue Tengo un poder De mierda Que pega muy poco La voy a petar el run Nomás Voy a Voy a Voy a tirar Voy a tirar el poké Bueno No voy a No voy a subir Acá Ni Para ver si agarra Otro Gastly Bueno Ya voy Voy a buscar algo Para comer Sí, la esperadora Puedo Aquí no I gotta Chicos Vamos a intentar Agarrar el pokémon especial Que sale Acá Aquí me voy a quedar Como quiero igual Subir a este Gastly Mientras tanto Me conviene quedarme acá Donde está la Nurse Joy Pero puedo Higlear a mi pokémon Mientras que pelear ¿Ves qué bien? Ya Listo Ghost Nightshare Veamos No Voy a tener que atacarlo Y me la va a matar No sé No sé si puedo Levelerlo acá La verdad Está un poco difícil La cosa Voy a tener que Voy a tener que pasar Nomás Voy a tener que caminar No voy a Gastar mi tiempo Aquí Voy a ver Si es que encuentro Algo mejor Voy a aspirar Uno o dos Supongo Y Revisar Que tal Sale No sé Es lo único Que se puede ocurrir Porque contra Spinarak Por lo menos No funciona A ver Tanto La rata No Tampoco Me la va a Un ataque Bueno No sirve No voy a Hay que ir a caminar No voy a No voy a sacar Nada Simplemente voy a Caminar A ver Si sale Es lo único Que voy a hacer Y lo voy a hacer Un rato No creo que mucho La verdad No sé Tanto rato Ah chicos Bueno Ya voy con el tiempo Así que nada Voy a dejar Este episodio hasta acá Ya sabes Si dejen Like, commenten Por el video Compartan No sé Gracias por ver el video